En esta misma línea, siguiendo patologías, Joan nos dice que mi mujer hace años que tiene la menopausia y además ha empezado a tomar medicación para la depresión, hablábamos antes de los antidepresivos. Supongo que es normal que no tenga apetito sexual. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación? Pues bueno, hemos venido hablando de una serie de consejos que yo creo que para este caso, teniendo en cuenta que si el antidepresivo que al final controla ese estado de ánimo, tiene un efecto contra la líbido, que no todos lo tienen, pero hay algunos que sí, y es el que controla el estado de ánimo mejor, pues sí que hay toda esta terapia que hemos ido mencionando que se podría poner al servicio de mejorar y compensar un poco esta situación. Y si el problema es severo, igual sería interesante no considerar un cambio de antidepresivo, porque hay dentro de los inhibidores selectivos de la canción de resistencia, que son los que más se usan, hay algunos que afectan de manera más intensa que otros, incluso hay alguno que parece que no tiene un efecto, e incluso puede ser un efecto positivo en algún caso, ¿no? Por lo tanto, igual en estos casos, igual podría aparecer una revaloración del tratamiento que está haciendo con el especialista que lleva la depresión, porque tiene herramientas para cambiarlo. Gracias. 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 Gracias.